Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¡Bien, bien, bien, bien! Un millar de profesores marcharon por el centro de Portomón en el marco de la movilización nacional contra el proyecto de carrera docente enviado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al Congreso Nacional. Según el magisterio, se logró un 70% de adhesión en la zona, mayormente en la provincia de Osono, con un 90%. No obstante, según la autoridad, los porcentajes son menores. Por lo menos en la comuna de Portomón, que es la más grande, tenemos un 63% de establecimientos normales, que son 46 establecimientos de 73 y 17 establecimientos que estarían con paro total, más 10 parciales. Estas cifras se repiten más o menos, ¿cierto?, en distintas comunas de nuestra provincia. Y la verdad que el paro, la adhesión al paro, no ha sido tan mayoritaria como el año pasado. Y mientras el gobierno afirma haber debatido ampliamente el proyecto de carrera docente, con los docentes, ellos dicen que hubo conversaciones, pero finalmente el proyecto de ley fue creado por técnicos y no se ajusta a la realidad y necesidades de los profesores. Han habido diálogos, pero los diálogos no se han concretado al momento de redactar el proyecto, porque el proyecto lo han redactado sus técnicos. Son ellos los que redactan el proyecto. Podemos estar en la mesa, llegar a acuerdos, pero el proyecto final sale del gobierno. Otro fenómeno que se da en Portemona es que muchos establecimientos reciben a sus alumnos, pasan lista y hacen clases un par de horas, para no perder la subvención del Ministerio de Educación. Y luego de eso, se pliegan a las paralizaciones durante el resto del día. Las movilizaciones se replicaron también en otros puntos de la región, como es el caso de Ancud, donde los docentes también se plegaron a las manifestaciones convocadas por el Colegio de la Orden. La participación de estudiantes de diversos establecimientos de educación municipalizada de educación media de la comuna de Ancud marcó el desarrollo de la primera jornada de movilización convocada a nivel de país por el Colegio de Profesores y que en la comuna de Ancud implicó una adhesión estimada inicialmente en cerca de un 90%. Los dirigentes del gremio a nivel de la comuna, junto con manifestar su rechazo al modelo de la carrera docente establecida actualmente en tramitación, también valoraron la disposición de los estudiantes en orden a asumir apoyo-respaldo a esta causa. Nosotros tenemos una gran cantidad de profesores apoyando, establecimiento con el 100% de los profesores en paro. También es grato ver estudiantes que están también en esta misma causa, a nivel nacional y a nivel de otra provincia también se veía. En esta oportunidad los estudiantes también están acá. Y nosotros esperamos de que el gobierno, con toda esta adhesión que ha habido a nivel nacional, también escuche, porque esa reforma tiene que hacerla con nosotros. No puede ser de que haya un proyecto en el Parlamento que tiene algunos puntos discordantes sin saber cómo va a terminar, porque las indicaciones o la modificación que le hagan en el Congreso a los parlamentarios después es la duda más grande que tenemos. El día viernes hicimos una jornada reflexiva para informar a todos los alumnos sobre el tema de los profesores y el tema de los alumnos. Ahora, también el viernes se decidió que íbamos a apoyar a los profes este lunes, independiente de la decisión de los mismos profes del liceo. Solicitando la comprensión, pero en especial el proceso de información de los padres y apoderados en torno a esta temática, los docentes del Colegio de Profesores de la Comuna de Ancudo también respaldaron la iniciativa de asumir otros temas que hoy por hoy, si bien es cierto, no están presentes directamente en esta movilización, se dejan de manifiesto en el proceso global que enfrenta hoy el desafío de una mejor educación para todos. El profesor se está manifestando, tomando conciencia de lo que significa hoy día una carrera docente que no nos favorece, además que todo lo que tiene que ver con la problemática de la educación que se instaló en China hace mucho tiempo, ya en la década de los 80, eso hay que cambiar y hay que cambiar a través de una asamblea constituyente y es una también propuesta del Colegio de Profesores avanzar hacia una asamblea constituyente. En contacto con sus pares a nivel de la provincia, región y el país, los dirigentes del Colegio de Profesores de la Comuna de Ancudo indicaron que el resto de las actividades que se establezcan en el marco de esta paralización indefinida serán canalizadas precisamente a través del concepto de unidad que hoy enfrenta el gremio en esta causa que en su momento y a través de la consulta formulada planteó una adhesión del 97% del magisterio. En el plano cultural, una intensa agenda de actividades se vivió en la provincia de Ñanquibu en el marco del Día del Patrimonio. Uno de los hitos fue la inauguración del remodelado Monte Calvario de Puerto Varas, actividad que contó con la presencia de la ministra de Vivienda, Paulina Zaval. Una nutrida agenda de actividades se vivió a lo largo y ancho de la región de los lagos en el marco del Día Nacional del Patrimonio. Sin ir más lejos, en la capital regional, Puerto Montt destacó la realización de la primera Bienal de Arte, Cultura y Patrimonio que con apoyo de la Universidad de los Lagos y el municipio local reunió a cultores, artistas y gestores culturales para dialogar y crear redes, evento que capturó la atención desde mediados de semana y que cerró este domingo con positivas evaluaciones. Estamos nosotros colaborando en conjunto aquí con actores principales y fundamentales para esta primera Bienal en la región de los lagos que tiene que ver con los diseños arquitectónicos, con la cultura, con el arte, cómo nosotros entregamos también una señal potente a través del patrimonio y para eso nosotros también tenemos una oficina de patrimonio. También hemos trabajado en conjunto con el tema, fuertemente el tema Monteverde. Estamos trabajando barrios patrimoniales en la ciudad, Chorrillos, Miraflores, entre otros. Tenemos diferentes acciones en sectores poblacionales que muchas veces no se conocen porque no hay una coexistencia entre gente. Hoy día hablar de arte y cultura, de democratización del arte y la cultura, de gratuidad en educación, hablar de inclusividad, de democratización, son aspectos centrales para poder hacer de la sociedad nuestra una sociedad mucho más desarrollada y más culta. Entonces, la Bienal hoy día en Puerto Montt y que la universidad sea anfitriona, sin lugar a dudas que nos coloca en un desafío importante y en una lógica también de alianza que hay que hacer entre instituciones. Uno mira y dice, el municipio hace mucho para arte y cultura. También el domingo, pero en Puerto Varas, autoridades locales y regionales visitaron las obras del Centro de Arte Molino Magmar, espacio patrimonial que recupera un antiguo recinto y que con una inversión de más de 1.600 millones de pesos, espera convertirse en un gran centro de eventos culturales y exposiciones artísticas y científicas. Esta es una obra del Molino Magmar emblemática para Puerto Varas, también para lo que estamos haciendo a través de la conservación del patrimonio como gobierno regional, por lo tanto, hemos querido destacar hoy día, estar acá con las autoridades destacando este tipo de obras. Esperamos que no sea la primera que estamos en este sentido, sino que esperamos que sea un ejemplo de cómo podemos trabajar entre la empresa privada y también el Estado con una inversión en este proyecto de cerca de 1.600 millones de pesos. Esperamos tener muchas más obras de este tipo que van en directo beneficio de la cultura de nuestra región. Más tarde y como uno de los hitos centrales del Día del Patrimonio de los Lagos, la ministra de Vivienda Paulina Zaval encabezó la entrega de obras en el Monte Calvario de Puerto Varas, tradicional espacio de esparcimiento y reflexión que cuenta con nueva cara gracias a la intervención del programa Quiero Mi Barrio del Minbu. Pareciera ser en principio que se trata tan solo de refaccionar escalinatas, de recuperar un espacio a través de mejor iluminación, etc. Pero en realidad lo que está detrás del programa Quiero Mi Barrio y de este programa piloto de barrios patrimoniales es primero el poder generar cohesión social en torno al rescate del sentido histórico de los espacios públicos y aquí se ha logrado cabalmente. Sentimos que esta idea que nos motiva desde el punto de vista de trabajar justamente con el Ministerio de Vivienda, de trabajar por medio del programa de barrios patrimoniales en conjunto con el municipio, logra algo que es tremendamente importante que es un esfuerzo que la ciudadanía lo ve con muy buena mirada, con muy buenos ojos y que en definitiva tenemos que generar el cuidado correspondiente para que este espacio siga siendo de los puertobarinos. Este es un espacio que es parte del barrio patrimonial de Puerto Varas que es parte de los espacios que significan para la comunidad un lugar de reflexión, un lugar de recogimiento pero también es parte de la historia de Puerto Varas, de su gente y de esa presencia anterior, pasada, inicio del siglo XX donde muchos alemanes contribuyeron a desarrollar esta localidad. La remodelación del Monte Calvario es una de las obras contempladas en el plan de intervención del barrio patrimonial de Puerto Varas y dada su significación comunitaria y religiosa era sin duda uno de los hitos más esperados tanto por los vecinos del sector como por el resto de la comunidad local. No se despegue de nuestra sintonía, luego de esta pausa ya vuelven las noticias aquí en Verdecerca Televisión. Dactilar Arquitectura Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe El broseliant, auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar Y nos vamos ahora con un tema que preocupa a autoridades y vecinos en distintas comunas de la región Esta mañana comenzó el proceso de retiro de cables en desuso desde los postes municipales en el centro de Puerto Montt con la participación de empresas de telecomunicaciones e instituciones públicas y privadas La empresa telefónica del sur es la que concentra cerca del 70% de los cables en desuso y por lo tanto fue la que inauguró el proceso de retiro El resto corresponde a Entel, Claro, Telefónica, Movistar, BTR y CTR Y finalmente, sin subsidio estatal, las empresas accedieron a retirar los sobrantes de cables en una primera etapa en el centro de Puerto Montt, entre las calles Chillán y Coquepo Uno agradece la voluntad social prácticamente de la empresa privada en sacar sus cables en desuso que son hartos, que nosotros pensamos que por lo menos en un 40% debería bajar la contaminación visual y eso nos ayuda mucho para lo que pensamos en temas turísticos de Puerto Montt Entonces, nos queda mucho por hacer nos queda mucho por hacer, pero creo que es un gran avance haber comenzado por acá Tenemos un polígono Se supone que obviamente el Telefónica del Sur es la empresa que tiene más o menos un 70% pero obviamente proporcionalmente también debe tener un mayor servicio Así que por lo tanto después siguen todas las otras empresas Lo importante es que hay una unidad en la acción y que todos ellos pretenden colaborar con esto Como coordinador operativo estará el Departamento Eléctrico Municipal con supervisión adicional de SAESA Sin dudas una deuda que se comienza a pagar para reducir la contaminación visual de la ciudad Y los costes que esto significa son de parte de nuestra empresa Ahora, como comentaba recién a su colega nosotros ya comenzamos este tema, este trabajo de retiro y de los cables que estaban en esta zona de Calle Chiliana ya están hoy día bajo tierra parte importante de esos cables heridos por lo tanto nosotros ya tenemos algo adelantado afortunadamente Cada firma tendrá dos días para efectuar los trabajos iniciados este lunes 1 de junio por la empresa Tel Sur El miércoles 3 será el turno de Telefónica Movistar El jueves 4 serán Entel, Claro y VTR las que comiencen a retirar sus cables en desuso En el ámbito deportivo les contamos que de Dulce y Agras fue el fin de semana para la afición puertobarina que sumó triunfos y derrotas en distintas disciplinas Dispares resultados tuvo este fin de semana el deporte puertobarino en el marco de los torneos y campeonatos que se disputan a nivel regional Es así como en la cancha citecna los jabalíes dieron el triunfo al rugby lacustre frente a los guemules de la Universidad San Sebastián en un encuentro que tuvo a los puertobarinos por sobre sus rivales en todo momento anotando con esto un nuevo paso en el torneo Copa Austral que también disputan Cóndor de Temuco y Uro de Osorno Empezamos super bien, la distribución del balón es todo perfecto pero básicamente nosotros estamos fallando en el tema de lo mental porque nos hacen un try y cometemos errores que son estúpidos y al tiro nos bajoneamos, entonces en eso siempre todo recae porque como ustedes vieron el primer tiempo es espectacular en el segundo tiempo cosas estúpidas hacen que cometamos errores tontos entonces al final perdemos por eso así que básicamente es trabajar lo básico volver a como si fuésemos niños trabajar lo más simple que son como pases y tacles y vamos a ser grandes, estoy seguro Partido un poquito trabado en el primer tiempo nos complicaron con el despliegue físico se nota que un equipo universitario tiene mucho resto físico todavía son más jóvenes que nosotros en líneas generales nosotros tenemos jóvenes, algunos medio viejitos ya y después en el segundo tiempo es un poquito más la experiencia de nuestros jugadores más antiguos para no decir los más viejos pero por eso no conforme porque solamente pudimos hacer prevalecer nuestro juego una vez que el real se le fue el aire y la idea es poder imprimir todo el punch desde el primer minuto y no lo logramos En el básquet, en tanto el club deportivo Puerto Varas sufrió una trabajada pero lapidaria derrota como local ante la escuadra de Castro alejándose así del liderato de la Copa Saeza ante los únicos invictos del torneo Los chilotes supieron manejar el partido y con sangre fría y serenidad mantuvieron el control durante las sustancias clave quedándose con el triunfo con 96-88 Estamos contentos porque estamos allá arriba gracias a nuestro trabajo nadie nos ha regalado absolutamente nada la liga está muy pareja, el que pestañece pierde y hoy día derrotamos al rival que más se reforzó, al equipo que más ha invertido plata y eso demuestra que el trabajo que estamos haciendo es bastante bueno y hay que seguir con la misma cena Bueno, se nota que nosotros somos un equipo que se formó hace poco que nos falta muchísimo trabajo jugamos con un equipo que viene jugando juntos hace bastante rato el año pasado jugó una final y se notó se notó el juego de ellos ofensivamente Nosotros ofensivamente, que es donde más se ven los equipos que están más trabajados nos costó mucho, nos está costando mucho jugar nuestras ofensivas y eso hace que ataquemos mal y nos puedan correr la cancha como se usa hoy día En otros resultados de la fecha Español de Osorno se consolidó como líder del torneo al derrotar a Valdivia mientras que Las Ánimas alcanzó por fin el triunfo derrotando a Ancud El colegio alemán de Puerto Varas, por su parte dejó todo en la cancha pero no pudo evitar el triunfo de Sepp Puerto Montt que finalmente se impuso por 78 a 67 Nos vamos a nuestra segunda pausa y ya vuelven las noticias en Verde Cerca Televisión No se vayan En un mundo en constante movimiento la industria acuícola necesita confiabilidad y respaldo Servicios Lumahue es experiencia y tecnología al servicio de las principales empresas del rubro en el sur de Chile Años de trayectoria que entregan la confianza que la salmonicultura necesita para lograr metas y cumplir con los desafíos de un mercado cada vez más exigente Limpieza y desinfección, baño de peces mantención de estructuras y apoyo a faenas productivas son solo algunos de nuestros servicios Le invitamos a conocer más en www.servicioslumahue.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe El Broseliant Auténtica Comida Francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar En el marco de la emergencia por la erupción del volcán Calbuco este fin de semana se entregaron los subsidios para vecinos que sufrieron daños severos a sus viviendas con presencia de la ministra Paulina Zaval la nota es del departamento de prensa de la municipalidad de Puerto Varas Luego de un mes y 11 días de ocurrida la emergencia del volcán Calbuco se comenzó desde ayer domingo a entregar los tan esperados y anunciados subsidios del plan de reconstrucción habitacional del ministerio de vivienda y urbanismo para las familias que se vieron afectadas por la caída de material piroclástico del volcán Calbuco En la oportunidad se entregaron 111 tarjetas familiares para viviendas con daños leves y 11 subsidios para aquellas viviendas que resultaron con daños irreparables ya que el plan de reconstrucción no solo tendrá por un propósito entregar soluciones en viviendas sino que además actualizar la planificación territorial para reponer la infraestructura habitacional dañada en zonas seguras Sí, contenta porque creo que estamos iniciando con mucha energía con mucho compromiso con mucha coordinación el inicio de este proceso de reconstrucción de las viviendas definitivas por la vía de entregar hoy día las primeras 111 tarjetas para las familias cuyas viviendas tienen daño leve pero también los primeros 11 subsidios para aquellas familias cuyas viviendas resultaron con daño irreparable y tienen que adquirir una nueva vivienda ha sido un trabajo colectivo, conjunto, coordinado un trabajo que lo que busca es trabajar con eficiencia con oportunidad, con rapidez pero con calidad y con pertinencia El alcalde de la comuna Álvaro Berger señaló que este es un avance importante y refleja un compromiso serio por parte del gobierno a su vez mencionó que el municipio no es el organismo encargado de resolver estos temas sin embargo escuchó a los vecinos y traspasó la demanda de estos a los organismos de gobierno correspondientes Hace un mes y una semana aproximadamente se vivió uno de los episodios más terribles dentro del último año en la comuna de Porto Área que fue la erupción del volcán Carbuco Hoy día un tercio de las personas que tienen algún tipo de daño en su vivienda ya sea totales o de algún tipo de daños menores en sus hogares han recibido un subsidio una tarjeta en donde tienen un millón de pesos para realizar sus compras a propósito de techumbres, puertas, ventanales y todo lo que haya sufrido justamente algún tipo de problemática en la estructura del hogar Así que la verdad es que estamos muy contentos la gente está muy agradecida sentimos que vamos avanzando que lo que hemos comprometido como municipio se ha ido dando y que en definitiva por más que se intente de pronto desarrollar críticas que no tienen mucho fundamento los hechos son los que valen y hoy día hemos demostrado con hechos que estamos avanzando en conjunto con el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet para darle la dignidad correspondiente a aquellas familias que han sido víctimas de esta catástrofe natural en la comuna de Porto Ares Los vecinos beneficiados con estos subsidios agradecieron que se esté cumpliendo con esta ayuda agradecieron la gran gestión del alcalde de Porto Ares Álvaro Berger que siempre estuvo con ellos brindándoles su incondicional apoyo Le agradezco mucho estamos muy contentos porque si no hubiese sido por ellos no hubiéramos salido adelante por eso le agradezco de todo corazón ojalá yo pronto hiciera arreglar mi casita porque estaba media destruida pero con esto tengo gracias a Dios muchas gracias estamos muy agradecidos la comunidad de Ensenada completa agradece a sus autoridades al señor intendente en especial que siempre lo veamos que él andaba por allá al señor alcalde a la señora ministra en esta oportunidad agradecido y como repito la ayuda ha sido en forma oportuna y yo creo que nos resta solamente agradecer a nuestras autoridades de que un hecho como esto que la naturaleza nos nos golpeó tan fuerte con el volcán Calbuco pero agradecido de la respuesta de las autoridades el plan de reconstrucción volcán Calbuco tendrá un costo total de 3.758 millones de pesos y va a considerar tanto el mejoramiento y la reposición de las viviendas como el fortalecimiento institucional regional para ejecutar el proceso reconstructivo dentro de los plazos y metas que garanticen celeridad incorporará además tecnologías de eficiencia energética pertinencia en el diseño y gestión de las soluciones y entregará asistencia técnica y una fiscalización apropiada pasemos ahora a revisar noticias nacionales y nos vamos al siempre polémico tema del aborto en la nota enviada por nuestro medio asociado CNN Chile si bien aún se está discutiendo en la comisión de salud de la cámara de diputados distintas organizaciones sociales se manifestaron a favor y en contra del proyecto que despenaliza el aborto bajo tres causales una de ellas fue la comuna de San Bernardo donde fieles católicos y evangélicos realizaron la denominada marcha por la vida vestidos de blanco y con distintos cantos religiosos al menos 4.000 personas se manifestaron en contra de la iniciativa del gobierno aquí nosotros estamos demostrando nuestra opinión para que nos escuchen los legisladores y la presidenta nos escuche estamos aquí en familia apoyando que nazcan los niños vengan como vengan el niño es desde la concepción hasta su muerte natural la vida desde su inicio es sagrada y por lo tanto es nuestro deber defenderla hasta donde sea posible la manifestación contó además con la presencia de parlamentarios de la UDI y de REN así como también con el apoyo de la iglesia católica de San Bernardo hay gente de recursos más acomodada hay gente muy sencilla aquí no hay ninguna distinción lo que queremos hacer es pedirle a la presidenta de la república que se dé cuenta que lo que se ha mandado al parlamento es una aberración moral pero desde la vereda contraria también se refirieron al proyecto de la presidenta Bachelet sin embargo su objetivo fue criticar el poco avance que está tenido en el congreso nos parece que el proyecto se está prolongando demasiado no es una señal que nos augure lo que la ciudadanía en un 70% votó en un programa de gobierno que establecía la posibilidad de alguna vez acá en Chile hablar de aborto uno de los puntos más polémicos dentro de la iniciativa ha sido la violación como una de las causales para interrumpir el embarazo queremos hacer un llamado a los diputados y a las diputadas de la nación para que se pongan en el lugar de las mujeres que han sido violadas y que si ellas quieren decidir tener un aborto que el estado les garantice la posibilidad de abortar en condiciones seguras el proyecto del gobierno fue ingresado el pasado 31 de enero a la comisión de salud de la cámara de diputados y aún se mantiene en su primer trámite constitucional Alicia Contreras CNN Chile en noticias regionales conmoción causó en frutillar el asalto a una estación de COPEC en el sector alto de la ciudad en horas de la tarde se encontró el vehículo utilizado en el atraco un violento robo afectó a la estación de servicio COPEC ubicada en el sector de frutillar alto el atraco se produjo alrededor de las 2 de la madrugada de este lunes 1 de junio cuando 5 sujetos a bordo de un vehículo 4x4 llegaron hasta el lugar y tras intimidar a los trabajadores de turno se dirigieron hasta las oficinas amarraron con un lazo la caja fuerte y la tiraron con el vehículo tras ello huyeron con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la noche y la intensa lluvia que caía sobre la zona como una forma de interceptar todo vehículo los sujetos lanzaron miguelitos en varios puntos de frutillar alto debido a ello el carro de carabineros que se dirigía al procedimiento quedó con sus 4 neumáticos reventados por lo que los funcionarios policiales debieron trasladarse a pie al lugar verificando los destrozos que causaron los sujetos los individuos se movilizaban en un GIP 4x4 marca Hyundai modelo Santa Fe que mantenía en cargo por robo el vehículo fue encontrado la tarde de este lunes en un predio agrícola situado en el sector de Colonia La Radio frente a la doble vía con acceso a la calle de servicio del sector se estima que en la caja fuerte habían más de 15 millones de pesos lo que representa la recaudación del fin de semana y hasta aquí llega nuestro informativo central pero antes de despedirnos les invitamos a revisar la actualidad de la capital regional con una nueva edición del noticiero municipal de Portomont por su atención gracias y hasta pronto con el gentil auspicio de dactilar arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur hemos presentado de la ciudad que no ha ido de la ciudad que no ha ido de la ciudad ¡Gracias!